La plataforma trata de solucionar dos puntos que son claves, que es nuestra pasión con la parte de los medios y lo otro que es que la gente en América Latina siempre sabe que hay muchos recursos naturales pero uno de los recursos más valiosos que está siempre undervalued es la gente y en Latinoamérica siendo que es un país tan bonito, la gente maravillosa no hay como decir muchas oportunidades entonces nosotros quisimos hacer algo un poquito diferente a las otras plataformas es implementar un watch to earn, que es que la gente ve videos con los anuncios publicitarios y nosotros le hacemos un revenue share a las personas de hecho también implementamos varios negocios que vamos a seguir implementando para motivar a la gente a que pueda surgir, para que la gente que quiere surgir pueda hacerlo y cuando reciban un poquito de dinero, con ese dinero pueden crear algo y poder venderlo en nuestra tienda online y así en vez de estar vendiendo en alguna otra parte pueden por ejemplo venderlo en otros territorios, que se amplíe esa visión nosotros estamos apuntando a toda la gente que es Millenials y Gen Z, Generación Z y nuestro público no es para las ABC1, sino que es de la clase media y la clase que tiene menos recursos nuestra plataforma es global, es global para y apunta a todas las personas que hablan español con esta plataforma ojalá que en algún día, ese es nuestro sueño que la gente, los próximos Steve Jobs, que los próximos Elon Musk salgan de América Latina porque en Latinoamérica la gente es muy ingeniosa, la gente no entiende pero la gente que ha vivido, como yo, que ha vivido y ha experimentado la gente, es muy ingeniosa y tiene soluciones muy creativas para las cosas entonces creemos que le estamos dando nuestro granito de arena yo creo que la industria no va a cambiar si es que hay más proveedores lo sabrá, pero no va a cambiar puede que cambie el modo de delivery, pero no, eso no va a cambiar de hecho con lo de la pandemia surgió más y ahora todos están con sus plataformas y eso no va a cambiar ahora yo creo que de tantas plataformas que hay ya la gente va a empezar a decidir y va a ver cuál será la mejor y de los que queden, siguen surgiendo y los que no tuvieron tanta llegada bueno, se reinventarán para hacer otra más pero no creo que baje los números indican que va a seguir subiendo estamos recién comenzando, el camino es muy muy largo pero creemos que tenemos una muy buena estrategia para llegar a los consumidores y también un win-win para todos los proveedores de contenido así que los invitamos a que podamos hacer negocios o puedan ver paneas sí, estamos siempre abiertos para discutir y conversar